Sin justicia para todos no hay derecho. Es el lema al que se han sumado al menos 150 letrados. Los abogados madrileños han arrancado hoy las concentraciones convocadas por el ICAM en contra del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Estamos luchando para que la ley de asistencia jurídica gratuita contenga una mejora de la anterior ley y no vayamos a peor. Porque es una reforma muy restrictiva para los derechos de las personas. Para los derechos de las personas con derecho a la justicia gratuita. Reduce notablemente las posibilidades de acceso a la justicia. También hoy el colegio ha suspendido las designaciones de asistencia letrada a declaraciones de imputados no detenidos, así como las designaciones de letrados desde el servicio de guardia para la asistencia a juicios rápidos o de faltas, salvo que exista privación de libertad o se trate de asuntos de violencia de género. Queríamos de esta forma sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de que hay muchas cosas en juego, está en juego el derecho de acceso en condiciones de igualdad de los más desfavorecidos, aquellos que necesitan la asistencia jurídica gratuita. Todo ello se llevará a cabo de momento los jueves de este mes, aunque los abogados de oficio no descartan ampliar las medidas de protesta.